A la izquierda y a la derecha, tomando diferentes posiciones, y yo quiero que veas alguna de ellas si tú me dejas. Claro que sí. ¿Lo hacemos? Con confianza, al fin que si no, que yo no te contesto, no les contesto. Ok, veamos la primera, por favor. Para esto Gloria antes me pidió, pero llorando, es que al final del casting te tienes que quitar la ropa. Pero yo, pero ¿para qué me tengo que quitar la ropa? No, es que así nos hace el casting a todas, pero es que no entiendo el para qué. No, te lo pido, por favor, es que te tienes que quitar la ropa. Le dije, bueno, yo sí, ok, sí, para que se callara, ¿no? Ya cuando llegó el casting le digo, perdóname, pero no me voy a quitar la ropa. No, no me puedes hacer esto, Sergio Andrade, nos va a matar a todas por esto. Y lloraba, lloraba en el baño, por favor, ¿qué es lo que tienes? ¿Te da pena enseñar tu cuerpo? No, no me da pena enseñar mi cuerpo, pero le digo, ¿pero por qué me voy a desnudar? Me lloró tanto, se quitó la ropa y me dijo, mira, yo también tengo una cicatriz aquí, de no sé qué, una tontería, no era operado el busto, una cicatriz que tenía. Y yo hice la prueba y le enseñé mi cuerpo. La vi tan desesperada y tan enloquecida, que dije, ok, no la voy a hacer quedar mal, porque quizás pierda su trabajo porque yo no me quité la ropa. Y me quité la ropa. Yo veo a Gloria y digo, híjole, de verdad es que Dios te perdone la farsa y esas lágrimas de cocodrilo que estás aventando. O sea, como si yo no conociera que esas lágrimas nos las aventó a todas para que cayéramos, como caen todavía. Simple y sencillamente, Cristina, yo creo que una buena prueba de todo eso fue que en 1996, si mal no recuerdo, en el último concierto que vio en el Auditorio Nacional, lloró y juró por la Virgen de Guadalupe y por Dios, y con las lágrimas en los ojos, que su manager se estaba muriendo de cáncer, que por eso se iba a retirar de los escenarios. Yo estuve ahí. ¿Ella la mató? Claro, claro, Cristina. Ah, perfecto, tienes la nota, Cristina. Señora, yo estuve ahí. Sí, y 13 personas más, 11 personas más, ¿sí? Y los niños. Yo estuve ahí. ¿Pero quién pasó a la niña? No, según tú. Discúlpame, ¿túbiste a Gloria Trevi a ella matar a su hija? Sí, ella le puso las cobijas. Ok. Bueno, mira, este, con respecto a la primera, señorita, este, o sea, la verdad yo no me imagino diciéndole, por favor, quítate las estrellitas, porque ¿cuándo se ha vestido la mujer? La otra persona, hazte cuenta que verla me da un poquito de dolor. Fíjate que nunca las había visto yo en la televisión. Gracias a Dios, pues, como estaba donde estaba y no, o sea, trataba de no ver nada. Eso era lo bueno, lo único bueno de estar donde estabas. Sí, trataba de no lastimarme con esas cosas, este, pero bastante mala actriz es la muchacha, yo creo que lo notan, o sea, o sea, o sea, su, 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 o sea, sus lágrimas de cocodrilo, o sea. Que Dios, que Dios te bendiga, de veras, que te vaya muy bien en la vida. La otra, lo único que te puedo decir es que está ante juez en el juzgado, creo que fue en el sexto, en el sexto juzgado, en el, espérame, en el séptimo, en el sexto, en el sexto juzgado de allá de Chihuahua, llamaron a declarar ante las autoridades, ante la justicia, a la última que estaba diciendo lo de mi hija, y dijo, y está sentado y firmado por ella, que ella nunca vio nada, y que a ella no le contaba absolutamente nada con respecto a mi hija. Yo no estoy aquí para destruir, estoy aquí para crear. Estoy muy contenta con mi vida, muy contenta con ustedes, muy agradecida con Dios, y de aquí para adelante, nada para atrás.